¡Hola chicas y chicos! Todos y todas son bienvenidos aquí en un nuevo videíto. Como vieron al principio del video, la fotografía del diseño que voy a hacer, a mí me pareció como un jardín hermoso, pura naturaleza muerta encapsulada. En la base, como ustedes pueden ver mis uñas ya están preparadas, pero en la base estoy poniendo un acrílico que yo preparé, que solamente es pura decoración irridicente, transparente. Es lo único que le puse y acrílico transparente y empecé a acomodar estas florecitas. Yo elegí el color azul, el azul verde o azul agua y el amarillito. Fueron los tres colores que elegí de florecitas y pues como pueden ver estoy solamente poniendo de base el acrílico con glitter irridicente. Recuerden que es irridicente, pero también le puse a ese mix un poquito de colita de sirena y de ala de ángel. Así es y pues me encantó como brillaba. Recuerden en un videíto que tengo por ahí donde les muestro los glitters, ahí los glitters me los conseguí en la tiendita de Los Ángeles. Así para si están interesados ya saben en dónde y pues solamente indistintamente fui acomodando yo mis florecitas. Espero que les guste el diseño, chicas y chicos. Este es un colaborativo con mi hermosa amiga Nancy Nails. Ella tiene su canal, así le llama, Nancy Nails. Y en la cajita de descripción estaré dejando el enlace a su video. Nosotras decidimos hacer un diseño libre, así es que mi propuesta fue esta. Y la de ella pasemos a verla, yo sé que va a ser algo muy hermoso. Pasemos a ver qué es lo que ella nos va a traer, pero sí creo que va a ser algo muy muy bonito. Chicas, este diseño a mí me hubiera gustado hacerlo en unas puntas coffin, pero la muchacha que atendí me pidió estas uñitas así cuadradas. Y pues la verdad es que quedó hermoso porque le como que cupieron más flores. No sé si es la palabra correcta, discúlpenme si no se dice así. Y pues la verdad me encantó el resultado al final. Recuerden que mis uñitas ya estaban preparadas, chicas, así es que no piensen que estoy aplicando el glitter encima de la uña natural. Tengo que decir, chicas, que a la hora de encapsular se me puso un poco difícil porque, como ustedes saben, la decoración está un poco levantada, pues las flores no quedan totalmente planas. Pero no me importó porque yo lo único que quería lograr a la hora de encapsular era que cubriera lo bastante bien. A la hora de limar yo iba a mejorar todo mi trabajo, pero sí realmente lo que me importaba es que todo quedara bien cubierto de acrílico para que no se me fuera a la hora de limar. Para traerme algo, una decoración, entonces no me importó que me quedaran muy gruesas porque a la hora de la limada yo me iba a traer todo. Pero ojo, chicas, ustedes tienen que tener mucho cuidado de no dejarla demasiado gruesa, igual porque nos va a costar mucho trabajo si no tienen los materiales adecuados. Este, tienen que tener mucho cuidado a la hora de encapsular de que sea un gruesor ni muy grueso ni muy delgado, como algo que ustedes sientan que ya están cubriendo su decoración, pero que también no quede muy delgado ni tampoco muy grueso. Eso lo van a ir adquiriendo ustedes con la experiencia. Nadie sabemos que nadie nacemos aprendidos, todos vamos aprendiendo conforme a experiencia. Los grandes maestros y los grandes artistas no nacieron ya sabiendo utilizar el acrílico ni no nacen con toda esa experiencia. Se hace, si nos pudiéramos sentar a platicar con alguien, les apuesto lo que quieran que ellos nos contarían que también igual que yo, batallaron o pasaron por los mismos, los mismos problemas o las mismas, las mismas experiencias. Así es que a echarle ganas, chicas, a practicar, a seguir luchando por conseguir esa uña perfecta. Yo no las hago perfectas, pero igual siempre les platico que yo lucho por quererlo lograr. Así es que mi encapsulado no va a ser el perfecto, pero a la hora de limar sí las dejé muy bonitas, me encantaron. Les muestro también un poquito de limado porque cómo las iba a dejar picadas con ese encapsulado tan feo. Así es que les muestro un poco cómo yo voy a empezar a limar para que no queden dudas. Y al final solamente voy a aplicar mi gel de la marca Elixir que me encanta, me encanta el brillo que deja. Y es todo, no aplico piedritas ni nada, chicas. Como ven ahí con mi dedo yo jalo esa parte de piel para poder entrar mi lima más arriba y dejar la línea, esa uñita en la línea perfecta. Si veo que hay pedazos donde la lima mía no cubre, con mi pulidora voy a tratar de rebajar para que mi lima entre y quede esa línea que estoy buscando derecha. A la hora de limar con mi pulidora trato de que sea ese medio círculo que estoy buscando para que las uñas se miren bien, no naturales, pero sí a lo natural de nuestra uña, que sería como una media luna. Como ustedes ven, yo dirijo mi pulidora como si fuera una media luna sin tratar de dejarla en un solo lugar para no hacer pozos. Aquí estoy usando, chicas, mi nueva punta de seguridad que tanto quería y por fin, por fin la encontré. Y la encontré en la tiendita de Los Ángeles, en la tiendita de Stephen's House para si quieren comprarse la suya, chicas, ya saben dónde. Igual, si no la pueden conseguir, que sean de México, de España, Centroamérica o Sudamérica, la pueden conseguir en eBay, chicas. También las he mirado, así es que no se desilusionen si ustedes no tienen acceso a la tiendita, mis chicas. Hay que buscarle por otro lado. También he mirado muchas que desean los glitter de la tiendita Michaels, muy mencionada por acá. Chicas, ustedes allá en México también tienen muchos, muchos lugares donde poder conseguir. Solamente abran un poquito el ojito y busquen. Yo estaba mirando en el video de una amiguita que no sé si ustedes la sigan, pero yo creo que sí. Ella es Lulis Nails. Ella dice que en Ciudad Juárez, en México, ha conseguido mucho de su decoración también muy bonita. Y pues les invito, chicas, que pasen por allá a checar ustedes la decoración en tienditas. Pasen a sus papelerías, a tienditas locales, en los mercaditos, en todos lados ustedes pelen el ojo, chicas. Ahí como ustedes están mirando la uña, la estoy arreglando lo mejor posible. Y con esta punta me encanta porque me puedo acercar con confianza a zona de cutícula para sellar muy bien mi acrílico. Y no tener preocupación de que voy a lastimar la piel de mi clienta. Chicas, quiero tocar ese tema de mi clienta. Me mandaron un mensaje de que no dijera que yo no tenía permiso. No creo que alguien te dé un permiso para trabajar en tu casa. No creo. Me dijeron que me podía meter en un problema. Yo no tengo mucha gente. No sé si se los he mencionado. La mayoría de mis clientas a las que yo les llamo clientas son mis amigas, compañeras del Zumba, vecinas, amigas de mis vecinas. En realidad yo no me van a anuncios. Yo no tengo anuncios, chicas, ni nada. Si es que un dato por ahí, yo solamente le pongo uñitas a gente conocida y pues sí, sí me encomiendo a Dios para que me cuide y me proteja. Así es que pues ahí el dato para esa personita que me mandó un mensaje de alerta. Muchas gracias. Lo tomaré en cuenta. Pero aclaré que no trabajo para gente desconocida. Y aquí, chicas, miren qué belleza de uñas. Me encantó, me encantó. Utilicé el acrílico transparente de Sibinels, igual el monómero de Sibinels. Y me encantó la transparencia, me encantó, me encantó el color del fondo, que el mix que hice, brilloso, el color de las flores, todo. Me encantaron estas uñitas. Yo las voy a llamar el jardín de mi mamá. Pues es que mi mamá tiene un jardín hermoso. Les recomiendo poner el gel encima y debajo también porque son transparentes. Así para que debajo también brille brutal. Me encantaron, chicas. Espero que a ustedes también. Es una pequeña propuesta de un diseño muy, muy, muy fácil y bonito. Sin necesidad de tanto material. Cuídenseme mucho. Un placer estar con ustedes. Recuerden de pasar al canal de mi amiga para que miremos el video que ella recreó. Les mando muchas bendiciones, éxito en todo lo que hagan. Y se me cuidan, se me cuidan mucho. Adiós. 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 Adiós.